Muy buenos días. Habla Jaime Flores de Group Style Sales Alliance. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una demostración acerca de nuestras cortadoras Roland GX-24, que es la Roland GX-24. El 24 es para determinar el tamaño del rollo máximo que se puede insertar en este tipo de cortadoras. Como ustedes verán, el tópico es Haciendo que su Roland GX-24 trabaje para usted. Vamos a comenzar. Los temas a tratar. ¿Por qué una Roland? Las diferencias esenciales entre diferentes tipos de cortadoras de rollo. Primero, conocer su cortadora de verdad, la receta de tres pasos para cortar. ¿Cómo hacerlo? Alinear el material. Hacer una prueba de corte. Poner el origen. Poner la fuerza, velocidad y offset. Cambiar su cinta de corte y por qué. Cambiar su navaja y cuándo usar diferentes tipos de navajas. Y cortar su diseño. Obviamente, si ustedes quieren volver a ver este webinar, pueden ir a greatgarmetgraphics.com y este webinar va a estar grabado en nuestros archivos para que ustedes puedan regresar a verlo y vuelvan a disfrutar de toda esta información. De igual manera, si van a contratar a una persona que va a trabajar con ustedes, esta es una muy buena idea de mandarlos al webinar para que puedan ver y experimentar de primera mano este tipo de entrenamiento, que al final de cuentas es nada más para ponerse un poquito más familiar con este tipo de cortadoras. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué una Roland? La Roland tiene un motor servo que es de alta durabilidad, está hecho en Japón y es un sistema muy confiable para este tipo de cortadoras. El motor servo funciona de la manera que cuando se manda la señal, automáticamente baja en el área del cabezal, se electrifica y baja la navaja y empieza a hacer el corte. El motor stepper es otro tipo de motor que cuando se manda la señal, se atornilla lo que es el blade holder o lo que tiene la navaja y esa es la manera en que se activa ese tipo de motor. Otra de las ventajas de la Roland es que tiene un láser óptico que mide el ancho del material. Entonces, si ustedes se fijan en su Roland, cuando hacen el clamp del material o lo sujetan, si el material es, por decir, de 18 pulgadas de ancho, solamente tendrán acceso a 17 pulgadas, por decir, o 16, 3 cuartos de pulgada. Eso quiere decir porque el láser está leyendo desde los dos clamps o rodillos. O sea, no es el tamaño entero del rollo, por decirlo. El sensor del láser óptico tiene la habilidad de detectar marcas de registro de corte. Esto quiere decir que cuando ustedes están imprimiendo, por decir, en un papel de transfer, vía este software, pueden poner marcas de corte. Una vez ya que hayan imprimido ese papel de transfer, pueden ponerlo en su cortadora y en el software hay un procedimiento para poner esa línea vector para que el ojo óptico siga esa línea de vector y pueda cortar alguna forma que quieran ustedes que corten en su papel de transfer. Esta máquina, esta cortadora, también es capaz de cortar en rollos o en láminas. Lo más común es cortar en rollos. Uno simplemente pone un rollo de 5, 10, 25, 50 yardas y corta. Pero lo bueno de esta máquina es que a veces nos quedan algunos pedazos de trabajos que usamos. Por ejemplo, si vamos a usar un rollo de 20 pulgadas y nada más usamos 12 de ancho, nos quedan 8 pulgadas. Esos pedazos los podemos guardar. A mí me gusta decirles a nuestros clientes que los pongan en una cajita a un lado o en una cubeta y esos pedazos más chicos los pueden usar para alguna adaptación. O un cliente nada más quiere un motivo pequeño en una camiseta o en una camiseta o en una chamarra o lo que sea, pueden agarrar esos pedazos que les sobran y hacer de lo que ya era basura un poquito más de dinero. Ok. Incluye el programa CAT Studio. Este sistema es basado en Windows y es fácil de usar. Es un sistema muy bueno que trae la rola. Ahí ustedes pueden hacer su propio arte porque puedes hacer líneas de vector ahí. Tiene acceso al tipo de letra que ustedes tengan en sus computadoras para poder escribir alguna palabra. Y mandarla a la cortadora. Vamos a proseguir aquí. Conozca su cortadora. Conozca su cortadora. Aquí van a ver diferentes tipos de partes de la cortadora. Obviamente están en inglés pero espero que puedan entenderlo un poquito. Aquí tenemos, vamos a empezar desde arriba, dice Left Pinch Roller. Este es uno de los rodillos que sujetan el material. Luego, moviendo hacia la derecha, dice Cutting Carriage. Este es donde se encuentra la navaja y es el carriage, es el que se mueve de izquierda a derecha, que hace el movimiento de izquierda a derecha acerca del corte. El Right Pinch Roller. Obviamente es el rodillo del lado derecho. Aquí tenemos el Operation Panel, que es el panel de operación. Aquí están todos los botones para las funciones de la máquina. Abajo vemos el Knife Guide. Abajo vemos el Knife Guide. Algunas personas, cuando acaba de cortar su cortadora, pueden insertar un exacto y cortar el material de esta manera, para no tener que sacarlo de los rodillos. El Grid Roller es la flecha que, de hecho, alimenta el material. Si está el material sujetado contra los rodillos, esto va a suceder. Las Guidelines son las líneas que tiene la cortadora adelante y atrás. Esta es la manera para que ustedes guíen su material correctamente. Si ustedes se fijan por encima de la máquina, cuando pongan el material, fíjense que el material esté alineado con las de adelante y alineado con las de atrás. Y el Blade Protector, que es la cinta, es lo que protege la máquina de la navaja para que no haga un corte muy profundo. Y no solamente marquemos la máquina, pero también perdamos filo en la navaja. Aquí está un poquito de más información acerca de su cortadora para el panel de control. Obviamente está en inglés, pero tengo, después de esta ilustración, alguna información para decirles qué es lo que cada cosa significa. Los tres botones de arriba está el Test, que es para hacer la prueba de corte. El origen, ese botón lo van a presionar para cuando quieran decirle a la cortadora exactamente dónde quieren empezar a cortar. Pause o pausa es para parar el corte. Por si ustedes tienen alguna duda, apretan pausa y el trabajo se detiene. Y ahí ya les voy a decir, si quiere continuar, presione pausa. Si quiere eliminar el trabajo, presione menos. Obviamente cuando estamos en nuestra función primaria, las flechas es para sacar más el material, meterlo o mover la navaja izquierda a derecha. También tenemos el botón de menú, que es para meternos al menú y hacer unas decisiones un poquito más complejas acerca de la máquina. Force es para cambiar la fuerza y Enter es para cuando cambiamos algún tipo de número o algún setting, apretamos Enter para que la máquina dijera esa información o ese cambio. Tenemos el botón de Power, obviamente es para prender la máquina o apagarla. Y el PenForce es para poner más o menor fuerza, pero de una manera muy sutil. La fuerza primaria se debe poner por el botón de fuerza y el PenForce nada más nos va a ayudar a poner un poquito más de fuerza o menos. Receta de tres pasos para corte. Fuerza. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que quiere decir cada de estas cosas o por qué nos referimos a eso. El Force quiere decir fuerza y esto es qué tan profundo la navaja corta en el material. Speed quiere decir velocidad. ¿Qué tan rápido la navaja se mueve a través del material? Y offset el grado o ángulo en la cual la navaja está cortando. Cuando queremos alinear el material, los puntos importantes son los rodillos deben de estar dentro de la sección blanca para que tenga tracción. Si ustedes se fijan en su máquina, cuando uno pone el material y cubre la flecha, ya no puede ver uno dónde van los rodillos en referencia con la flecha. Entonces hay unas calcomanías blancas que te van a indicar dónde deben de ir posicionados esos rodillos para que sí tengan tracción en la parte marcada de la flecha para que al girar pueda agarrar el material, meterlo y sacarlo efectivamente. La cortadora corta el material que se encuentra entre los rodillos y no en el ancho total del material. Esto quiere decir que la cortadora solamente va a cortar entre los rodillos. Fuera de los rodillos ese material se puede considerar desperdicio porque es donde los rodillos están sujetando el material para que entre y salga. El test cap es la prueba de corte. Esto es muy importante hacerlo. De no hacerlo, uno puede empezar a hacer el corte y desperdiciar todo ese trabajo porque nada más te va a marcar lo que es el corte, pero realmente no te va a cortar al 100%. Uno cuando está trabajando con estas máquinas o cortadoras tiene que estar 100% seguro de que la fuerza de la navaja sea suficiente para hacer el corte antes de iniciar el procedimiento de lo que es el corte. Entonces, esta es la secuencia que tenemos que seguir. Es mover la navaja y el material al lugar deseado para la prueba de corte. O sea, vamos a meter el material, vamos a hacer clamp con los rodillos y con las flechas vamos a usar el extremo del material para no hacer un corte en medio del material y desperdiciar eso. Entonces, seleccione test cap, esto quiere decir que presione el botón en su panel de control por dos segundos. Esto va a cortar un círculo y un cuadrado. Nosotros con nuestro depilador o weeder vamos a remover el círculo y dejar el cuadrado. Si nosotros queremos remover el círculo y se viene el cuadrado también, eso quiere decir que no tiene la suficiente fuerza la navaja para cortar y separarlos. Entonces, si estamos depilando y se trae también el cuadrado, eso quiere decir que se va a traer nuestra letra y tenemos que aumentar la fuerza. Obviamente, no cortar a través del mylar, solo una leve marca de corte en el mylar. Esto quiere decir que si ponemos mucha fuerza, entonces nos va a cortar los dos niveles o los dos materiales. Lo que es el material de corte que queremos cortar y el mylar que es el que sujeta nuestro material una vez cortado. ¿Cómo poner el origen? Aquí tenemos los pasos. Usar las flechas arriba y abajo para situar el material en el lugar de corte deseado. Usar las flechas izquierda y derecha para situar el material en el lugar de corte deseado. Presionar y detener el botón origen. Esto es aproximadamente unos dos segundos. La pantalla hará flash. Una vez que el flash pare, el origen ha sido situado. El corte comenzará en este punto. O sea, la idea de poner el origen es, le estás diciendo a la acordadora, quiero que empieces a cortar exactamente en este punto. Y obviamente, para eso son las flechas, para poder escoger el punto exacto y presionar el botón origen. Ahora vamos a hablar cómo cambiar la fuerza. Una vez que está ahí, presione flecha arriba o flecha abajo para ajustar la fuerza deseada. Ya que tenemos la fuerza deseada, presione Enter. Después presione Menú para regresar al menú principal. Aquí vamos a cambiar la fuerza, es gramos por pulgada. Y este, muchos de los catálogos ahí afuera nos dicen qué tipo de fuerza usar para qué tipo de material. Eso es una buena idea, pero ellos están basando en una navaja nueva. Recuerden que entre más usa uno su navaja, más filo va perdiendo. Entonces, es por esto que tenemos que, de vez en cuando, ir aumentando la fuerza de la navaja. ¿Ok? Tenemos que estar seguros que no estemos medio cortando el material. Tenemos que estar seguros que el material tiene la fuerza requerida necesaria para hacer esos tipos de corte. ¿Cómo ajustar la velocidad? Por lo general, yo les recomendaría que no cambiaran la velocidad. En este tipo de cortadoras ya viene una muy buena velocidad de la fábrica. Pero si es necesario cambiar la velocidad por un material que hay que bajarle la velocidad porque rasga el material, entonces podemos hacer eso. Y como se hace el ajuste de la velocidad es, presione el botón menú, presione otra vez menú, flecha derecha, cuando vean on setup, de on setup, flecha abajo, a condition, flecha derecha, flecha derecha, aquí se pueden meter a force o speed. Luego flecha derecha para ingresar al menú de speed y usan la flecha arriba y abajo para ajustar la velocidad que ustedes desean. Hay que subir la velocidad o bajarla. Recuerden, recuerden, si van a cambiar la velocidad, les recomiendo que apunten la velocidad anterior que tenía la cortadora. Y presione el menú para regresar a la pantalla inicial. ¿Cómo ajustar el offset? Presione el menú. Bueno, vamos a hablar un poquito del offset. El offset cuando usted está usando una navaja de 45 grados tiene un cierto offset. Si usted cambia la navaja a 60 grados, si ve cómo corta un círculo, va a llegar a cerrar el círculo un poquito diferente. Depende qué tipo de navaja tenga. Entonces, es por eso que hay que cambiar el offset. ¿Cómo se cambia el offset? Este es el procedimiento. Presione el menú. Dos. Presione el menú otra vez y on setup. De on setup, flecha abajo a condition. Luego, flecha derecha. Puede meterse al speed. Otra vez, flecha abajo a offset. Flecha derecha para ingresar al menú de offsets. Y con la flecha arriba o abajo, va a usted ser capaz de cambiar el offset. Una vez que ya lo tenga, obviamente, presiona enter y presiona el menú para regresar a la pantalla principal. La cinta de corte. Esto es muy importante. Cuando uno está usando estas cortadoras y tiene demasiada fuerza o la navaja está muy asomada en el blade holder, hay la posibilidad que corte a través de los dos materiales y le ponga un canal a la cinta de corte. Esta cinta de corte tiene su función y está ahí para proteger la cortadora de la navaja y viceversa. Protege también la navaja de la cortadora. Entonces, tenemos esa cinta donde la navaja puede moverse y no hacer contacto con una superficie muy dura. Pero hay veces que pasamos el material y podemos ponerle alguna zanja a esa cinta y al hacer esto, pues adivinen qué, ya no está la presión correcta para cortar contra el material. Tenemos que de vez en cuando ver y analizar nuestra cinta de corte que no tenga estos canales. si los tiene y está experimentando problemas a la hora del epidado, es por esto. Porque la navaja no está cortando como debiera. Hay algo ahí que, o sea, el tipo de canal ahí no deja que la navaja haga su trabajo efectivamente. Entonces, este, vamos a ver estos puntos. Protege la cortadora de la navaja, como ya estamos platicando. ¿sabe usted que tiene que ser cambiado de vez en cuando? Obviamente por las razones que ya les comentaba. Cambiar su cinta de corte ¿cuándo? Cuando la velocidad, la fuerza y el offset son correctos para el material que intenta cortar y resulta en áreas sin cortar y provoca que no sea un corte limpio en el material debido a un canal en la cinta de corte. Entonces, si piensan un poquito acerca de lo que ocasiona que uno tenga la fuerza requerida, la navaja requerida, el offset requerido y no está haciendo un corte excelente, revisen su cinta de corte a ver si no hay un canal y si lo hay hay que cambiar esa cinta. Cambiando la navaja, 45 grados es para materiales en general, para la mayoría de cortes. 60 grados para alto detalle, materiales delgados. Siempre usar una navaja de flock para el flock. Ese material como tiene el pelo más alto, necesitamos una navaja de flock que es la que en las curvas va a cortar perfectamente y cuando estamos cortando flock hay que poner la navaja de flock. Es buena idea invertir en una navaja de flock. Y hay otro tipo de navaja que se llama la carbide que es de un material más duro que el normal y por lo consiguiente dura aproximadamente lo doble que lo normal. Obviamente el valor de la navaja es lo doble. Entonces es para personas que están cortando materiales duros o simplemente quieren que su navaja tenga una vida más larga entonces una navaja de mayor calidad vamos a lograr esto. Mantenimiento y limpieza vamos a usar un trapo suave húmedo no mojado limpiar los rodillos periódicamente de cualquier material extraño estamos cortando y se nos cae algún material ahí entonces hay que ver que todo esté en buenas condiciones y limpio limpiar el panel de control buena idea usar un cepillo para limpiar la flecha o varilla hay que ver que también no haya materiales externos ahí nunca usar solventes como tiner o acetona y nunca intente lubricar o aceitar la cortadora la cortadora no necesita ningún tipo de lubricante o aceite entonces usted puede manejar su cortadora o usar su cortadora durante 24 horas al día 7 días a la semana y jamás va a tener que usar algún tipo de lubricante o aceite estos accesorios son indispensables obviamente es buena idea tener un portanavaja adicional porque el portanavaja mucha gente no lo sabe también es un consumible o sea que de tanto usar el portanavaja puede llegar la ocasión en que haga juego la navaja dentro del portanavaja y ya no esté la navaja girando sobre su propio eje como debe de hacerlo entonces al haber este juego nuestros cortes o esquinas van a estar más redondeados en vez de estar agudos y filosos por decir entonces hay que cambiar el portanavaja otra buena idea para tener el portanavaja es por si uno tiene diferentes tipos de navajas por decir la navaja flock o la de tuyo o la de 60 grados entonces pues ya uno ya nomás mete la navaja en ese portanavaja y en la Jix 24 arriba hay donde poner se me hace que son tres portanavajas distintos otro es el Easy Weeder es el depilador este es muy famoso el Easy Weeder de Stahls uno lo puede sujetar con la mano es muy este bueno para la mano muy cómodo quiero decir para la mano y este y tiene la punta exacta para depilar el material que necesitamos quitar y obviamente unas pinzas este por lo general cuando ustedes compran la Jix 24 esas pinzas vienen en el en el paquete pues obviamente para si se les va algo dentro de la máquina poderlo sacar o usarlo de depilador para cortes de práctica en fin tener estos accesorios a la mano siempre es buena idea bueno señores y señores y así llegamos al final de esta presentación muchas gracias por su atención mi nombre es Jaime Flores este trabajo para Group Style Sales Alliance aquí en el sur de California cualquier pregunta por favor apunten mi teléfono si requieren alguna asistencia en español es el 714 331 2344 ojaime.flores at gscellsalliance.com este es mi email y este con mucho gusto les podría dar mayor información si tienen alguna pregunta o si gustan mandar sus preguntas y comentarios directamente a Great Garment Graphics pueden hacerlo al info at greatgarmentgraphics.com recuerden que ahí también tenemos otros webinars que pueden visitar para volver a refrescar algún un tópico en particular que quieran ver bueno pues por mi parte es todo gracias por su atención y hasta la próxima gracias